el señor nunca duerme el señor siempre regala esa oportunidad a todos los que le piden nos toca el primer partido contra Cholivar así que alístense si viene por favor para la hinchada de Cholivar no se olvide traer bolsa para llevar porque va a ser mucha goleada el primero punto hablaremos de la venta de los abonos por contrato que teníamos que hacer con el banco visa no pude contratar por el tema de que hay hay hincha de viste mal en toda parte del mundo y es no pudieron obtener visa de tarjeta por decir mastercard para poder ser socio y colaborar el club así que actualmente el club papá viste está buscando otra alternativa pero ya yo creo que es algo de mañana pasado o viernes más seguro así que quiero ser pendiente mi gente el segundo punto es el tema de la naturalización donde no puedo tener una respuesta favorable para todos los extranjeros que están jugando el campeonato boliviano que ya tiene naturalización o tiene hijos boliviano para poder ingresar como boliviano en el campo deportivo y yo entiendo que es algo que no favorece mucho a los extranjeros que ya está un buen tiempo en bolivia jugando el campeonato boliviano y ha sido bonito abrir esa naturalización para que los que ya tienen documento boliviano que ya hace un buen tiempo que está en bolivia puede jugar como boliviano y aportar como siempre el tercero punto es el amistoso que tuvo el papá viste donde actualmente está entrenando y jugando sin prensa así sin noticias porque queremos iniciar un campeonato con mucha sorpresa donde la hinchada va a poder disfrutar sin sin poder ya opinar y saber cuál va a ser la alineación y yo creo que es algo entendible para el técnico portugal cuarto punto es quién será el sub 20 del papá viste le dejamos eso a la hinchada para que usted mismo ya puede analizar y tener su jugador preferido porque tenemos muchos jugadores que están con 19 años con 18 años y usted son los que puede elegir el cuarto punto es si el técnico del equipo de Choliva es muy inteligente que no trata de llevar a el traidor a la yacta porque va a ser difícil que pise el campo y mucho más el feliz capriles sí porque lo que le espera el traidor claro ya saben el siguiente punto es para la hinchada del Cholivar que anda jodiendo mandando mensajes insultando el negrito la suerte eso para mí es como una bendición como saludarme todos los días como mandarme buenos deseos así que yo no voy a pensar eso negativo para mí es algo positivo seguimos haciendo lo que más nos gusta y seguimos apoyando el mejor equipo de bolivia que es papá viste y no olvide traerse bolsa para llevar porque seguro van a necesitar y como siempre saludando a todo mi suscriptor a toda la gente que me está siguiendo desde mi canal rob chafa mandarle mucho salud muchas gracias por su colaboración sigue mandando ese lindo comentario es el lindo mensaje y más que todo su opinión para saber qué podemos hacer juntos qué novedad y no olvide suscribirse como siempre compartir los vídeos con la familia seguimos activos seguimos haciendo bien la cosa para el papá viste la hinchada del Cholivar por favor no se olvide última recomendación traer bolsa si bolsa para llevar porque se van a llevar mucho goles gracias